Laura Flores comparte los motivos por los cuales se tuvo que cortar el cabello y el por qué ahora tiene que usar peluca aquí en la cueva de Pati te tenemos toda la información adelante la gente es súper linda lo que pasa es que yo me corté el pelo porque estaba deprimida porque según yo me peiné y me dice mamá tu pelo está frito ¿frito? como huevo frito pero mala onda y dije bueno ya también entonces no me asustaba mi pelo y me lo corté y también quise dejar de pintarme porque ya estaba yo así como que un poco alta que no están pintando el pelo y también quería como que depurarme un poco pero hombre el pelo crece estoy contenta con mi look me gusta el pelo corto se ve mal o sea no se ve mal pero también reconozco porque me lo ha dicho mucha gente sobre todo los fans me dicen no estás con el pelo largo y obviamente Hugo jamás me iba a dejar salir el pelo corto de su concepto entonces por eso fue esta linda por cierto me la muestro María Vélez pero con las pelucas tienen muchos looks ¿Pero por qué no salir por pelo corto Laura? ¿qué tiene de malo usar el pelo corto? nada no tiene nada malo nada de malo lo que pasa es que bueno si Hugo tiene su concepto del espectáculo bueno bueno vamos con ello pero a mi me encanta el pelo corto y me gusta sobre todo porque puedes tener mucha onda con el pelo corto claro me gusta también lo que si es que de repente me veo y digo yo a un especialista de pintes me dicen no tus canas están muy bonitas que no sé qué no le des en la torre no salir de ahí ya orgullosa de mis canas te digo que a mi me dices ay ¿dónde? ah y dices o sea soy muy impreciable con el tema del pelo lo peor esto fue justamente por todos los tutoriales más importantes porque deprimirse el pelo ¿qué es? si está padre muchas gracias Laura está padre aparte digo o sea a mi me gusta porque no es un color que se ve así como según yo nada de abuelita pero el otro día fue a la iglesia y estaban varias señoras así yo dije no es muy bonita con todo el respeto entonces dije no pero te hay que dar una otra más más acá entonces ya me te da miedo envejecer te da miedo envejecer a todos nos da miedo envejecer a mi no me da miedo envejecer me da miedo envejecer enferma eso si es tacaño que mucha gente se va haciendo viejita y te empiezas a enfermar te sientes mal eso si a eso si le tengo miedo gracias chavos muchas gracias muchas gracias yo soy pati cuevas y te invito a que te suscribas a mi canal des like y compartas para que estés bien informado de lo más relevante a la farándula y los espectáculos hasta la próxima